Vicente y Silverio, gracias por el apoyo Yo le dije pues viejita, yo la voy a consultar Voy a hacerle los exámenes, para encontrarle pues el mal Yo no tuve más remedio que tenerle que aplicar Aplicarle mi inyección, para modelar y aliviar Aplicarle mi inyección, para modelar y aliviar Pero ella muy emocionada, brincaba y que saltaba Pero en medio de los brincos, la cuja me la quebraba Pero ella muy emocionada, brincaba y que saltaba Pero en medio de los brincos, la cuja me la quebraba Y en Riganero lo goza, mi sobrino, Lionel Sánchez Ella fue que me insistía, que la volviera a inyectar Ella fue que me insistía, que la volviera a inyectar Esperé pues un momento, que se vuelva a enderezar Esperé pues un momento, que se vuelva a enderezar Aquí tengo el remedio, aquí se la voy a empujar Aquí tengo el remedio, aquí se la voy a empujar Voy a echarle pues la agüita, pa' matarle pues el mal Voy a echarle pues la agüita, pa' matarle pues el mal La que quieras aliviarse, aproveche mi ocasión Porque tengo buena fama, de que soy un buen doctor La que quieras aliviarse, aproveche mi ocasión Porque tengo buena fama, de que soy un buen doctor La que quieras aliviarse, aproveche mi ocasión Porque tengo buena fama, de que soy un buen doctor La que quieras aliviarse, aproveche mi ocasión Porque tengo buena fama, de que soy un buen doctor